Yo no sé qué es lo que tienes Yo no sé qué es lo que pasa Cuando siento tu mirada provocándome otra vez Y yo quiero decirte que he llegado a quererte Y me muero de ganas de abrir mi corazón Conquístame, quiero tocar tu piel Ven y dímelo a la cara, no te quedes con las ganas Y bésame, acaríciame, conquístame Ven y dímelo, que no hay nada en este mundo Que me haga suspirar más que tu amor Más que tu amor Conquístame Ay que me gusta mirarte a los ojitos Me hipnotiza tu mirada y me derrito Acércate, provócame Y te prometo que a la luna yo te llevaré Quiero que tú seas la letra que le falta a mi canción Y que con esa mirada me robes el corazón Conquístame, quiero tocar tu piel Ven y dímelo a la cara, no te quedes con las ganas Y bésame, acaríciame Conquístame, conquístame Ven y dímelo, que no hay nada en este mundo Que me haga suspirar más que tu amor Más que tu amor Conquístame Conquístame Quiero tocar tu piel, quiero tocar tu piel Ven y dímelo a la cara, no te quedes con las ganas Y bésame, acaríciame Conquístame Ven y dímelo, que no hay nada en este mundo Que me haga suspirar más que tu amor Más que tu amor Conquístame Conquístame Gracias.